Hola, bienvenido a tu clase de conocimiento del mediodía jueves 3 de junio del 2021. Pregunta, ¿pensaste qué puedo hacer para no dañar la naturaleza, para no contaminar? ¿Lo pensaste? ¿Qué cosas pensaste? Cuéntame. Ok, esa es una. Ok. Esa es muy buena. Muy bien, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Acciones para cuidar el medio ambiente, para no contaminar, para ayudar. Uno puede ser reciclar basura. ¿Qué es reciclar basura? Una, tirar la basura en su lugar. Obviamente, esa es parte de la medida, ¿no? Hay que tirar las cosas en su lugar. Dos, tener botes para reciclar. Tú sabes que hay cosas que se pueden reciclar, que se pueden volver a utilizar, o se pueden convertir en otra cosa, como las botellas de plástico, las botellas de vidrio, el cartón y el papel. Entonces, existen, podemos separar la basura en papel, en cartón, en vidrio, en plástico, que podemos llevar a lugares de reciclaje y así se vuelvan a utilizar y ya no se genere basura. ¿Ok? Esa es una acción. Pero también, principalmente y más sencillo, que las personas tiren la basura en su lugar. ¿Ok? Dos, no desperdiciar agua. Quiere decir, utilizar solo el agua que necesitamos. El agua no es para siempre. No va a existir siempre. En un momento se va a acabar. Y el agua, nosotros la necesitamos para sobrevivir y sin agua no vamos a vivir. Necesitamos cuidarla porque no la podemos tirar. Entonces, hay que cerrar llaves, cuidar fugas, bañarnos con la agua necesaria, no tirarla cuando no se merece, no dejar las llaves abiertas. Hay que cuidar el agua. Tres, podemos utilizar focos ahorradores para la energía eléctrica. ¿Ok? Cuatro, usar más la bici en lugar de usar el carro. Podemos utilizar más la bicicleta que no contamina porque los carros, pues, contaminan, sacan humo. Cinco, plantar árboles. Recuerda que los árboles nos dan oxígeno y el oxígeno lo utilizamos para respirar. Si no hay arbolitos, no podemos respirar. Entonces, hay que seguir plantando árboles. Y seis, cuidar la flora y la fauna, quiere decir a los animales y a las plantas que haya en nuestra naturaleza. Si por tu casa hay un parquecito, un área verde y hay hormiguitas, abejitas, cucarachitos en el parque, hay lombricitas, hay pajaritos, hay ardillitas, hay que cuidarlos. Todo animalito ayuda. Las mariposas, las catarinas, las chinches, las cochinillas, las abejas, las hormiguitas, ayuda. Y estando en el parque están en su ambiente, no hay por qué matarlas. Las ardillitas, los pajaritos. Entonces, hay que cuidar toda flora y fauna que veamos, todo animal y toda planta que veamos, hay que cuidarla. No hay que estar arrancándole las hojas a los árboles, o las hojas a las florecitas, los pétalos, o estar ahí arrancando el césped. Porque recuerda que toda planta ayuda a que tú respires. Entonces, estas son seis acciones que podemos hacer para cuidar el medio ambiente, para cuidar que no haya contaminación, para cuidar nuestra naturaleza. ¿Qué vas a hacer de actividad? Muy sencillo. Vas a hacer la actividad de la página 154. ¿Qué dice esta actividad? Dice que hay que realizar un cartel con alguna acción para cuidar el lugar donde vivo. Voy a seleccionar la acción que yo quiera para cuidar el lugar donde vivo. Y voy a hacer un cartel, que yo creo que ya vimos cómo se hace un cartel en español hace algunos meses. Y vas a hacer un cartel para cuidar el medio ambiente. ¿Ok? Cualquier acción. Puede ser en una cartulina, en una hoja de máquina, o en nuestra libreta, y me vas a mandar foto de tu cartel, que podemos al final pegar también en algún lugar. ¿Ok? Un cartel de una acción, de una cartel sobre tirar la basura en su lugar, un cartel de no desperdiciar agua, un cartel de cuidar a los animalitos, un cartel de sembrar árboles, un cartel de usar focos ahorradores, de cualquier acción que tú quieras, me haces un cartel para que las demás personas, para que las demás personas puedan entender que hay que cuidar la naturaleza, que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar las plantas, los animales, y no contaminar. Espero te haya gustado estas actividades. Nos vemos en la siguiente semana. Te extraño mucho y espero verte. Perdona porque la semana pasada no hubo videos porque mi computadora está fallando, aún sigue en reparación. Esta computadora la pedí prestada para hacerte los videos y no volverte a fallar, pero esperemos que ya esté lista para poder seguir trabajando tú y yo. Nos vemos en la siguiente clase.